Está claro que tenemos que tener un gestor del caso, puede ser el médico, puede ser la enfermera, pero tiene que haber un profesional de referencia. Esto nos lo pide sobre todo nuestros mayores, que están en una situación de soledad no deseada, en una situación de no acompañamiento, que les resulta mucho más difícil. Nos lo piden las familias también de niños y jóvenes, con una situación donde se ven perdidos por el sistema, sin un apoyo suficiente, que necesitan tener a alguien que les explique qué está pasando y cómo cuidar mejor. Y en ese sentido está dentro de ese cambio, transformación, es tener a alguien de referencia que trate a la persona y que nos ayude en la educación sanitaria. El 43% de los pacientes no entiende lo que le dice su médico, con lo cual hay una brecha importante entre las personas que entienden y las que no entienden, y eso va a repercutir en su salud.